¡Ole, ole, ole! ¡Llámeme a esa batalla! ¡Llámeme a esa batalla! ¡Muy bien! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a encararlo! ¡Vamos a encararlo! ¡Ole, ole! ¡Llámeme a esa batalla! ¡Llámeme a esa batalla! ¡Ole, ole, ole! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos ahí! ¡Muestren la capa! ¡Muestren la capa! ¡Muestren la capa! ¡Muestren nuestra capa! ¡Muestren esa capa! ¡Muestren esa capa! ¡Muestren esa capa! ¡Vamos a encararlo! ¡Vamos a encararlo! ¡Ole, ole, ole! Bueno, si no pueden, para mandar, para que enseñe a nuestro presidente. Solo para que den el ejemplo de cómo se tornean a una vacuna. ¡Cuidado, tengas cuidado, tengas cuidado! ¡Vale, ole, ole! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Eso, muy bien, muy bien! ¡Un aplauso! ¡Dale un aplauso, por favor, a nuestro primer participante! ¡Vale! ¡Quién le sacó ya a la vacuna! ¡Vamos ahí! ¡Ya tiene un 2% de la colcha!